hola qué tal amigos les saluda car albert bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les enseñaré a realizar transferencias a terceros en el banco provincial primero ingresamos en nuestro navegador de preferencia y en la barra de direcciones colocamos www.provincial.com una vez en la página nos vamos a donde dice acceso a clientes le damos clic y luego le damos clic a provinen personas se nos abrirá una nueva pestaña aquí tendremos que colocar nuestra cédula de identidad registrada en el sistema luego le damos clic en siguiente y ahora nos pide nuestra clave de acceso aquí podremos ir a la versión anterior si queremos ingresar a la antigua versión del banco o simplemente clic en entrar para seguir en la nueva versión una vez clic en entrar se nos abre nuestro usuario aquí podremos ver todo lo que podemos hacer nos vamos hasta abajo en la sección de cuentas le damos clic a quiero y luego clic en realizar transferencias una vez se nos abra esto vamos hasta abajo y podemos enviar dinero a mis cuentas otros titulares del mismo banco u otros bancos en este caso clic en otros titulares mismo banco aquí podremos ingresar el número de cuenta a donde vamos a transferir aquí ya nos tiene agregado el 0108 que en el provincial ingresamos la cuenta y luego le damos clic en siguiente ahora se nos abre para ingresar el monto en bolívares lo ingresamos luego el concepto en el concepto podemos colocar que colocamos si deseamos notificar por la transferencia o pago de la transferencia o pago de x cosa y luego le damos clic en siguiente ahora nos sale los datos del beneficiario es decir ya la cuenta ingresada ya no sale su beneficiario automáticamente nos sale también el monto que le vamos a transferir la fecha el concepto que colocamos si deseamos notificarle por email podemos darle clic en email y colocar su correo anexándole un mensaje si queremos si no van hasta abajo y le dan clic en siguiente ahora nos pide la siguiente información aquí tenemos que solicitar seleccionar una tarjeta que tengamos con el banco ya sea de débito o de crédito en este caso yo seleccione de débito y nos pide en el cbb los tres dígitos de la parte trasera de la tarjeta lo ingresamos en la fecha de vencimiento nos aparece por la parte delantera el mes y el año esto es por medidas de seguridad y luego le damos clic en siguiente ahora nos sale que ingresemos nuestra clave especial esta clave que crearla en otro momento les voy a explicar cómo pero si usted ya la tiene creada usted la introduce y le da clic en siguiente ahora tenemos que esperar una clave digital que nos llegará a nuestro correo electrónico o celular yo creo que al celular es el que llega casi siempre allí la clave que nos llega debemos ingresarla aquí debemos esperar hasta que nos llegue la ingresamos y luego le damos clic en siguiente siempre tienen que tener su celular a la mano a la hora de realizar una transferencia a una cuenta que no tengan agregada en el banco por ejemplo a nuevas transferencias luego le damos clic en siguiente y nos aparece el comprobante de la transferencia con el número de movimiento y con las opciones de imprimir comprobante guardarlo en la computadora cualquiera de los dos podemos seleccionar si no quieren seleccionar ninguno no hay problema y también nos sale la opción de añadir contacto a la agenda para que en una próxima ocasión cuando usted vaya a transferir a la misma cuenta que ingresó ahorita ya no tenga que ingresar ni la clave perdón ni los tres últimos dígitos de la tarjeta de débito de la parte de atrás ni la fecha de vencimiento o sea se hace más fácil a la hora de transferir y luego le damos aquí arriba nunca deben olvidarlo en desconectar cuando ya esté listo todo el procedimiento por medio de seguridad esto ha sido todo espero que les haya servido no olviden suscribirse darle like y compartir dejen en sus comentarios cualquier duda nos vemos en una próxima ocasión